Mis brazos te rodean como a una isla el mar Tus ojos se humedecen, ventanitas de cristal Tu alma te consume, pues no quieres aceptar Que la magia ya se ha ido, que no me puedes amar Tú me buscas, creo que por lastima Yo te busco, tú me esquivas, no puedo seguir Búscate a alguien que, si pueda, enamorarte de nuevo Búscate a otro que, si pueda, intentarlo más que yo Búscate a alguien que, si quiera, quererte las espinas Pues mi alma se desangra, ya de tanto intentar salvar nuestro amor Mis manos están llenas del vacío que dejó Cada excusa que me diste evadiendo mi dolor Dime ahora de qué sirven, si rompe mi corazón Nuestro amor no quería excusas, él pedía más acción Tú me buscas, yo te busco, tú me esquivas, no puedo seguir Búscate a alguien que, si pueda, enamorarte de nuevo Búscate a otro a ver si puede, intentarlo más que yo Búscate a alguien que, si quiera, quererte las espinas Pues mi alma y se desangra, ya de tanto intentar salvar nuestro amor Salvar nuestro amor Y si lo encuentras, dile que yo dije que Le deseo buena suerte, en el intento de quererte Más que yo